Durante todo este tiempo hemos estado hablando acerca de Mateo 16, 18 Jesús dijo yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno ese lugar de prisión de los muertos, esas puertas no prevalecerán, no permanecerán firmes no serán más fuertes que la iglesia de Jesucristo la iglesia está en embestida, en conquista, nosotros somos los que entramos a ese lugar a esa cárcel para rescatar, libertar a los cautivos así como otros nos han libertado a nosotros dijimos que al ver este versículo una de las cosas que nos dice es que Jesucristo es el dueño de la iglesia edificaré mi iglesia, Jesucristo es quien está edificando, construyendo mi vida está en las manos de Jesús también vimos que en este texto se presenta de inmediato un conflicto que hay una batalla y la otra cosa que nos dice es que nosotros ganamos porque las puertas del Hades no prevalecerán, no permanecerán firmes, no serán lo suficientemente fuertes tú y yo somos una amenaza al mundo de las tinieblas luego comenzamos a ver en 2 Corintios capítulo 10 versículos 3 y 4 donde decíamos que aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas vimos también ahí que de entrada se nos habla de una milicia de soldados que nosotros estamos en una guerra, que nosotros somos soldados quiera lo uno o no estamos en guerra, tenemos un enemigo, tenemos un adversario tenemos un contrincante que nos odia, que quiere destruirnos pero nuestras armas son poderosas, poderosísimas en Dios para destrucción, para demoler fortalezas esas torres que habían, esas murallas que habían en aquellos tiempos era como demolerlas, hacerlas polvo, ponerlas de manera horizontal y dijimos que esas armas eran poderosas en Dios para destrucción de fortalezas no en nosotros cuando hablábamos por ejemplo de aquella vara de Moisés no era una vara poderosa, era el poder de Dios ahí en esa vara o cuando hablamos de la quijada de Asno de Sansón no era la quijada, era el poder de Dios ahí manifestándose o el manto de Jesús que aquella mujer tocó, el manto no era el manto era Jesús, el poder de Jesús que estaba ahí entonces nuestras armas no son carnales son poderosas pero son poderosas en Dios hablamos de Dios, hablamos de David como con una onda, una piedra derribó a un gigante no era una onda ungida, una piedra ungida sino el poder de Dios que estaba ahí así Dios nos usa con las manos cuando imponemos las manos nos usa cuando ungimos con aceite usó a Pedro con la sombra de Pedro usó los paños de Pablo, la ropa de Pablo no es que en estos objetos esté intrínsecamente el poder de Dios sino Dios se manifiesta a través de estos medios no son estos objetos que tienen el poder en sí mismos sino Dios y ahí nos quedamos entonces en el domingo pasado nos preguntábamos cuáles son esas armas porque nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que es lo que Dios usa para destruir al enemigo para destruir sus planes con cuáles armas es que nosotros vencemos al enemigo ¿Quieres saber cuáles son esas armas? bueno para esos tres que quieren saber les voy a dar este mensaje ¿Con cuáles armas nosotros extendemos el reino de Dios y salvamos? a las personas que están cautivas ¿Cuáles son las armas con las que nosotros luchamos por nuestras familias? por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por la nación ¿Con cuáles armas nosotros hacemos retroceder al enemigo? con el orgullo, con la mentira, con engaños, con indiferencia, con mucha preparación académica con mucha inteligencia, con manipulaciones, con superación personal, con influencia humana, con elocuentes discursos con palabras de motivación y superación no hermano nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son humanas nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas en el libro de Efesios, por ejemplo capítulo 6 se habla de la armadura del cristiano, la armadura del soldado no son las únicas armas que la Biblia menciona pero quiero leer rápidamente parte de este texto en Efesios 6 versículo 11 dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo habiendo batallado ¿verdad? porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra protestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes en esa batalla nosotros no somos vencidos nosotros somos los vencedores estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad vestidos con la coraza de justicia calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe como vimos hoy en la clase de los niños con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu yo no sé si tenemos ahí una imagen de ese soldado de aquellos tiempos ustedes ven ahí de arriba hacia abajo el yelmo de la salvación ese casco de la salvación la coraza de justicia una especie de chaleco protector el cinturón de la verdad que amarraba los vestidos el escudo de la fe donde se apagaban todos los dardos de fuego del maligno la espada del espíritu que dice que es la palabra de Dios y calzado con el apresto del evangelio de la paz la próxima imagen donde están detallados allá está el yelmo de la salvación ese casco protector la coraza de justicia el escudo de la fe el cinturón de la verdad la espada del espíritu y el calzado del evangelio de la paz y orando en todo tiempo es lo que da una especie de amarre a toda esta armadura ¿cómo enfrentamos al enemigo? le voy a mencionar algunas cosas en este culto hoy rápidamente una le enfrentamos con la palabra de Dios dice que la espada del espíritu es la palabra de Dios la espada del espíritu es decir que el espíritu empuña una espada para atacar para vencer para destruir al enemigo la espada del espíritu es la palabra de Dios la palabra de Dios es tan poderosa que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser yo les he contado que tengo una experiencia en ese sentido como cuando yo todavía no conocía al Señor yo estaba buscando a Dios y me reunía con un Señor llamado Santiago allá en mi pueblo en Moca y Él me leía la Biblia yo no entendía lo que Él me decía realmente no entendía nada sin embargo cuando Él me leía la Biblia yo sentía como un huracán dentro de mí como un algo como que estaba ocurriendo después yo supe que ese era el poder de la palabra entrando, penetrando como cuando eso yo no sé si le llaman compresores que están rompiendo roca están penetrando están haciendo un hoyo esa palabra aún sin yo entenderla estaba penetrando a lo más profundo de mi corazón la palabra es poderosísima el Espíritu el Espíritu Santo toma la palabra de Dios la introduce en el corazón de las personas revela a Dios revela los planes de Dios trae convicción sobre el corazón del ser humano esa persona va a recibir revelación va a recibir un redarguir un arrepentimiento y una confesión de pecados y esa persona va a pasar de muerte a vida de las tinieblas a la luz si no conocemos la palabra de Dios como vamos a atacar como vamos a defendernos si no conocemos la palabra de Dios el enemigo nos puede engañar como le dijo a Eva ah con que Dios le dijo que no que no comieran de todos los árboles porque el tergiversa la palabra de Dios o como le dijo a Jesús la palabra dice que te tires y que sus ángeles te van a sostener y haz que estas piedras se conviertan en pan y el tergiversa la palabra de Dios y en un momento dado si nosotros no estamos sólidamente fundamentados en la palabra de Dios el enemigo nos va a hacer trizas pero un cristiano que conoce la Biblia un cristiano que conoce la palabra de Dios es un cristiano que va a saber defenderse y atacar al enemigo con la palabra de Dios porque esta palabra es verdad y esta palabra es poderosa que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos de los huesos del espíritu rompe parte el alma todo por dentro esta palabra tiene un poder extraordinario estas armas que tenemos son poderosas en Dios tener sueños tener visiones tener revelaciones eso es maravilloso pero necesitamos el fundamento de la palabra de Dios hay personas que viven solamente de sueños revelaciones visiones eso es bueno esta iglesia está a favor de eso creemos que Dios se revela en sueños creemos que Dios da revelaciones creemos que Dios da visiones creemos en eso lo que estoy diciendo es que ninguna de estos elementos pueden sustituir la palabra de Dios en nuestras vidas el ancla de nuestras vidas el fundamento de nuestras vidas es la palabra de Dios cuando el enemigo viene entonces atacarnos o cuando enfrentamos dificultades cuando declaramos lo que la Biblia dice entonces nos afianzamos en los caminos de Dios ahí nos apoyamos como Jesús les respondió a Satanás vez tras vez está escrito está escrito está escrito cada vez que Satanás le tentaba Jesús les respondía con la palabra de Dios por ejemplo que dice la Biblia acerca de Dios que dice la Biblia acerca de nosotros que dice la Biblia acerca de las circunstancias por ejemplo le voy a leer algunas de las cositas rápidamente que la Biblia enseña claramente que no nos ha dado Dios espíritu de temor que Él siempre está con nosotros que no nos abandona que cuando pecamos nos arrepentimos y confesamos a Dios nuestros pecados Él nos perdona y nos limpia de toda maldad la Biblia dice que soy más que vencedor en Cristo la Biblia dice que yo soy un hijo una hija de Dios la Biblia dice que tengo vida eterna que soy ciudadano del cielo que soy coheredero juntamente con Cristo que ninguna arma forjada contra mí prosperará que el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo que si Dios está conmigo quien contra mí que aunque ande en valle de sobra de muerte no temeré mal alguno porque Él Dios estará conmigo y que su vara y su callado me infundirán aliento la Biblia enseña y dice que Dios es bueno que Dios es amoroso que Dios es misericordioso que Dios es poderoso que Dios tiene planes buenos conmigo pensamientos de paz y un futuro de bendición para mí todo eso y mucho más lo dice la Biblia el que no conoce la palabra de Dios en cualquier momento comienza a titubear pero cuando el diablo viene y arremete uno le contesta lo que dice la Biblia cuántas veces el enemigo no ha puesto en nuestras mentes que Dios te abandonó que Dios te desechó que Dios no está contigo que si no mira cuántas cosas no te están pasando ahora y que si pecaste que si tú le pides perdón a Dios que ya Dios no te va a perdonar no la Biblia enseña claramente acerca de eso Dios nunca nos deja nunca nos abandona si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad entonces la Biblia es un arma poderosísima lástima lástima dice dice ahí la palabra que la espada del espíritu es la palabra de Dios lástima que algunos creyentes hoy en día no tienen esa espada tienen un cuchillito así y quizá es de palo un cuchillito así porque no conocen la Biblia no leen la Biblia no estudian la Biblia no tienen fundamento en la Biblia entonces vengo yo como pastor le digo cualquier cualquier caballá y se van por ahí viene otro le dice otra cosa y se van por ahí leen un libro se van por ahí oyen un mensaje se van por ahí porque no hay fundamento la Biblia es nuestro fundamento un arma poderosísima que el Espíritu Santo va a usar ahora fíjense esto oigan lo que le dice Jesús a sus discípulos el Espíritu les va a recordar todo lo que yo les he dicho el Espíritu tiene que tener alguna sustancia de donde agarrarse por ejemplo si tú pecas y tú le pides perdón a Dios y el diablo te pone en la mente de que Dios no te va a perdonar y tú no conoces el texto de la Biblia que dice que si confesamos nuestros pecados es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad que él es la propiciación por nuestros pecados todo lo que dice la Biblia acerca de la confesión de Cristo su muerte su sacrificio si tú no lo sabes el diablo va a trapear contigo va a barrer contigo porque tú no sabes lo que dice la Biblia y así en cada circunstancia en cada circunstancia la otra arma que va ligada con esta primera arma la segunda arma es la fe está la palabra de Dios que es la espada del Espíritu que como hemos dicho el Espíritu nos va a recordar lo que ya sabemos y va a usar lo que ya sabemos pero si nosotros no sabemos la Biblia si no conocemos la Biblia como el Espíritu Santo me va a recordar lo que yo nunca he leído claro que lo puede hacer pero la forma vamos a decir lógica espiritual que el Señor usa es lo que ya tú tienes sembrado el Espíritu lo saca de ahí por eso es importante leer y leer y estudiar y estudiar porque en algún momento el Espíritu Santo va a tomar esa palabra para usarla en un momento clave en un momento crítico la segunda arma es la fe la fe nos lleva a creer la verdad de la palabra de Dios en vez de la mentira del diablo entonces nosotros con la fe creyendo en un Dios bueno creyendo en lo que la Biblia dice creyendo en la verdad de Dios le hacemos frente a las maquinaciones a los ataques del diablo y lo vencemos por ejemplo a veces nosotros nos hemos encontrado con amigos o familiares que están bien cerrados al evangelio y el diablo te pone en la mente mira ni siquiera le predique tú vas a perder tu tiempo te vas a arrollar tú no tienes mucho conocimiento te puedes poner muchísimos pensamientos pero cuando tú tienes fe y tú dices no cuando yo comparto la palabra el Espíritu Santo va a obrar en ese corazón y el Espíritu Santo va a doblegar ese corazón y va a producir arrepentimiento y tú tienes fe y tú sigues orando por esa vida tú no tiras la toalla tú no pierdes la esperanza tú tienes fe de que Dios va a obrar en esa vida tú tienes fe en ese trabajo o en ese proyecto en esa empresa en esa situación familiar tú tienes fe y el enemigo no va a lograr desanimarte porque tu fe te hace mirar más allá de las circunstancias la fe en lo que Dios dice de que Dios está por mí de que Dios es bueno de que Dios es poderoso de que Dios está salvando las almas de que Dios me quiere usar a mí la fe pero a veces hay cristianos que caminan cabizbajo y tienen una cara como de amargado de derrotado y hermano y como tú estás aquí padeciendo por la causa de Cristo todo como una amargura y todo una queja y todo un sufrimiento y dolor es verdad que hay luchas es verdad dice Pablo a Timoteo sufre penalidades por el evangelio de Jesucristo como buen soldado claro que sí hay luchas claro que sí y a veces nuestra armadura sufre y nosotros sufrimos pero la Biblia vez tras vez nos habla de que Dios está con nosotros y tenemos que creer creer lo que Dios dice a quien le voy a creer al mundo a quien le voy a creer al diablo a quien le voy a creer a la ciencia o le voy a creer a Dios es una decisión nuestra fe es la que vence al mundo no es una fe ilógica no es autosugestión no es que nosotros tenemos un pensamiento positivo hermanos no de ninguna manera sino que estamos saturados llenos de la palabra de Dios y aunque no veamos aunque no veamos en el tiempo presente sabemos porque sabemos porque sabemos que Dios está obrando que Dios está de mi lado que Él es todopoderoso y que yo voy a tener la victoria al fin y al cabo yo con el Señor voy a vencer esa es la fe hermano no importa si crees verás la gloria de Dios si crees verás la gloria de Dios entonces la fe es un arma poderosísima contra el diablo contra las dudas contra el temor contra la ansiedad contra todo lo que el enemigo quiere hacer y no solamente esto sino que la fe se constituye como vimos ahorita en un escudo poderoso para apagar todos los dardos de fuego del maligno todas las mentiras que el maligno te dispara con la fe tú los apagas ahí dan todos los dardos de fuego del maligno todas las acusaciones que ya tú no eres un hijo de Dios que Dios te desechó que ya tú estás perdido que tu familia está perdida que mira ahora que hay elecciones y si viene otro gobierno a ti te van a cancelar o si se queda el mismo te va a pasar esto y que si todo hermano una serie de ansiedades de dudas de temores el diablo tirando tirando mi hermano nuestras vidas no dependen de un gobierno nuestras vidas dependen de Dios nuestra vida no depende de una empresa nuestras vidas dependen de Dios hermanos Dios es por nosotros y Dios es capaz de demandar aún hasta cuervos para alimentarnos o que salga agua de las rocas o enviar codornices en el desierto o enviar maná en el desierto Dios es el todopoderoso que multiplica cinco panes y dos peces hermanos nosotros no dependemos de una situación humana natural nuestra fe está por encima de toda circunstancia hermanos por eso cuando vino cuando vino cuando vino esta pandemia y algunos hermanos nos preguntaron pero hermano y entonces que vamos a hacer y la iglesia y los compromisos que tenemos yo confío en el Señor Dios siempre nos ha sostenido siempre Dios nos ha sostenido porque no lo va a hacer una vez más y hermano Dios nos ha sostenido claro que las finanzas que han bajado si pero Dios nos ha sostenido Dios está con nosotros y estamos confiados en Dios mira hermanos yo quisiera yo no sé si escribir un libro lo que fuera algún día solamente en mi vida y en mi familia de testimonios financieros por eso yo tengo tanta fe con asuntos de finanzas quizás para otra cosa no tengo tanta fe pero bueno quizás hay fe para algunas cosas yo digo a mis amigos pastores que yo tengo fe también para locales porque hemos pasado por tantos locales nos han sacado de locales nos han cerrado locales han hecho de todo yo tengo fe para locales Dios me ha dado fe para locales se me olvidó lo que le estaba diciendo de la fe ¿verdad? ¿estamos hablando de la fe? ¿de la fe que estamos hablando? ¿cómo es? milagro financiero ah eso es eso es si le gusta los cuartos gloria a Dios si hermanos Dios es nuestro proveedor no importa lo que esté aconteciendo a tu alrededor es que nosotros no podemos vivir como simples mortales nosotros no podemos seguir haciendo las cosas como los impíos como aquellos que no confían que no creen en Dios tenemos un arma poderosa esa arma es la fe creer en un Dios bueno en un Dios todopoderoso en un Dios fiel en un Dios que me ama en un Dios que tiene buenas cosas para mí dos armas solamente les he hablado en este día la poderosa arma de la palabra de Dios y la segunda arma la fe hay más armas que vamos a seguir viendo el próximo domingo si Dios quiere agarra tu palabra agarra la fe agarra las armas que Dios te ha dado porque tú y yo somos llamados a vencer tú y yo somos llamados a ser victoriosos tú y yo somos llamados a ser mella a destruir las fortalezas del enemigo nosotros estamos llamados a tener una familia diferente una vida diferente a rescatar a los cautivos nosotros somos llamados a eso hermano nosotros somos la iglesia de Dios somos el pueblo de Dios bendito sea Dios somos el pueblo de Dios su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él y ser testigos somos el pueblo de Dios su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder ponte de pie cantemos y ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación trayéndoles esperanza y nuevas de salvación y su amor y su amor nos impulsan no nos podemos callar anunciaremos al mundo de su amor y verdad somos el pueblo de Dios somos un pueblo especial tú eres un pueblo muy especial llamados para anunciar las virtudes de aquel las virtudes de aquel que nos llamó a su luz que nos llamó a su luz somos del pueblo de Dios somos del pueblo de Dios su sangre nos redimió su sangre nos redimió y su espíritu Dios y su espíritu Dios Aleluya para darnos poder y ser testigos de Él y llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación traiéndoles esperanza y nuevas de salvación y su amor nos impulsan no nos podemos callar anunciaremos al mundo de su amor de su amor y verdad y llevaremos su gloria y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación a cada pueblo y nación traiéndoles esperanza traiéndoles esperanza y nuevas de salvación y nuevas de salvación y su amor y su amor nos impulsan no nos podemos callar anunciaremos anunciaremos al mundo de su amor y verdad anunciaremos al mundo anunciaremos al mundo de su amor y verdad anunciaremos 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 al mundo de su amor y verdad aleluya 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 soldado ve con el poder de Dios a vencer a ese mundo necesitado ese mundo espiritual es quien debe tenernos temor a nosotros hay luz por donde nosotros vamos caminando los ángeles nos acompañan donde nosotros vamos caminando el Espíritu Santo está ahí nosotros vamos regando la palabra de Dios y Dios está tocando vidas hay personas que van a rechazar es verdad pero hay otras que van a recibir la palabra de Dios tú llegas a un lugar ora por los enfermos tú llegas a un lugar ora por los necesitados ora por los problemas clama a Dios Dios escucha la oración de su pueblo el clamor de sus hijos Dios lo escucha Padre gracias por este día maravilloso gracias por tu presencia Señor bendice mis hermanos toca Señor sus cuerpos si hay alguno afectado Señor ahora en este momento Señor desciende con un manto de salud un manto blanco de salud sobre tu pueblo ahora Señor y toca las partes afectadas así Señor toca ahora toca y sana toca y restaura toca y salva Señor redargulle Señor glorificate Dios Dios y salva Señor